...en donde van a participar más de 1.500 jugadoras y jugadores de todo el municipio, donde van a desempeñarse 5 ramas, como se ha dicho aquí, baloncesto, box, fútbol 7, voleibol, cachibol, baloncesto cierra la convocatoria el 3 de marzo, de box la convocatoria cierra el 8 de abril, de fútbol 7 el 9 de junio, de voleibol el 23 de junio y cachibol el 4 de agosto. Y así sucesivamente están las fechas determinadas para el inicio de los torneos. ¿Dónde serán las sedes para realizar estos torneos? El barrio de Arnalco, la junta auxiliar de Romero Vargas, el Zócalo de la Ciudad, el gimnasio Puebla Sur, y por supuesto también este deportivo de La Piedad. Por lo tanto invitamos a todas las poblanas y a todos los poblanos, de todos los barrios, colonias, juntas auxiliares a que participen. Recuerden que esta participación y organización es absolutamente gratuita y lo pueden hacer en el Instituto Municipal del Deporte, aquí en estas instalaciones, o al número 22, 22, 30, 46, 65, extensión 19.